Bueno, yo creo que todos estamos conscientes de que hay una gran deuda con la sociedad odureña respecto a darle una plaza de trabajo a cada uno de los más de un millón de personas que no tienen empleo a lo largo y ancho del territorio nacional. Solo la capital de la República cuenta con 200.000 personas sin trabajo. Entonces tenemos que, como ciudadanos, en nuestra calidad de empleadores, tratar de dinamizar nuestras empresas para generar nuevas plazas de trabajo en beneficio de la sociedad. Tenemos que, como empresarios, también tratar de dar esa respuesta social porque hemos llegado a tiempos en que tanto empleadores como trabajadores debemos ir de la mano de forma armónica para que saquemos adelante nuestras respectivas empresas y comercios, pero que también contribuyamos para que saquemos adelante el país. Pero también remitimos este caso a nuestras autoridades, quienes tienen la ineludible obligación de liderar un proyecto o un gran programa de generación de empleo. Hasta hoy no se ha presentado, pero estamos dentro de la esperanza que se pueda dar. Las tareas del actual gobierno, que se instaló apenas hace unos nueve meses, han sido diversas, han sido múltiplemente grandes. Entendemos que no se haya hecho mucho por la generación de empleo, pero no perdemos la esperanza y solicitamos, ¿verdad?, de forma respetuosa, pero muy patriótica, que sí se dé una respuesta de manera, yo diría, armoniosa y mancomunada. Gobierno de la República, autoridades, empresarios, empleadores en todos los niveles y nosotros como ciudadanos, independientemente del segmento de la población al cual pertenezcamos. La inversión extranjera en este momento, de acuerdo a lo que nosotros como empresarios conocemos, brilla por su ausencia. Hay malas señales en nuestro país con el tema de las usurpaciones de la propiedad privada en diferentes zonas de la República. Usted lo puede ver en Choluteca, por ejemplo, cuando se invade la propiedad privada de forma flagrante, de manera prácticamente pública. Lo puede ver en los alrededores del distrito central, donde también hay invasiones, por ejemplo, en salida a Olancho, la zona de Amarateca, ¿verdad?, y muy poco se ha podido hacer por parte de autoridades pasadas, porque es un flagelo que viene desde hace varios años. No se presentó estrictamente durante el periodo del nuevo gobierno. Pero, claro, las nuevas autoridades tienen la obligación, y yo diría que hasta la oportunidad de darle una respuesta a estos fenómenos negativos que dañan la propiedad privada, pero que también dañan la imagen del país en cuanto a esa credibilidad internacional, para que el inversionista de otras naciones pueda venir a ayudarnos en la generación de empleo y en la creación de riqueza a través del pago de sus tributos. Gracias. 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 Gracias.